Bueno, mi nombre es Alex Ergut y soy artista plástico ambientalista y también soy instructor o profesor del colegio CUAM, Centro Universitario Anglo-Mexicano. El ejercicio que estamos haciendo con los chicos de Artes Plásticas es una instalación invasiva silenciosa. Ok, los alumnos lo que hicieron en esta ocasión es unas siluetas de cartón. Ellos se acostaron sobre unas cajas de cartón, marcaron su silueta, la recortaron y ese fue su lienzo. En cada uno de esos lienzos el alumno plasmó a manera muy personal alguna problemática social que a fin de cuentas te puede llegar hacia la muerte. Por eso las siluetas están tendidas en el piso. Es una instalación porque se ponen en el patio del colegio, se instalan en esta parte del patio central del colegio antes de que los alumnos salgan a receso. Invasiva porque invaden su espacio y silenciosa porque los alumnos creadores no dicen absolutamente nada, ni se acercan a ver a la demás gente, los comentarios, nada. Lo único que hacen es estar apartados en un lugar escondido apuntando las reacciones de sus demás compañeros que no tienen conocimiento del ejercicio. O sea, ellos salen a receso y observan las siluetas y las reacciones son diversas. Hay unos que los pisan, otros los patean, otros se paran y leen cada una de ellas. Incluso ha habido gente que se pone a llorar. Entonces, esto es parte del ejercicio de esta instalación invasiva silenciosa. Y es la primera vez que participo en el ejercicio de la instalación invasiva silenciosa. Es uno de mis favoritos, ya que exponemos temas de la sociedad, o sea, problemática social, mediante dibujos artísticos o representaciones y con materiales. Y me gusta mucho este ejercicio porque causa mucha impresión en las personas. Es el segundo año consecutivo que lo hacemos y me gusta la reacción de las personas. Mi silueta este año trata de la ludopatía, que es la adicción al juego y me parece que es un tema muy interesante porque muchas personas pierden todo lo que tienen por jugar. Me llamo Fernanda y es mi segundo año haciendo este trabajo y mi tema es pedofilia y estoy haciendo a un papá, o sea, porque se habla de que en el patico no hay mucha pedofilia y ya. Es mi segundo año haciendo este trabajo. Yo voy a hablar sobre el cáncer de mamas. Quiero representar en mi silueta la importancia de este problema en México y ver si podemos de alguna manera tratar de ayudar a combatir este gran problema que se sufre hoy en nuestro país, que es la causa número uno de muertes. Me gustó mucho porque es una manera de expresar no solamente con palabras, sino poner tu sentimiento y plasmarlo en algo, que en esto es mi figura, y demostrarle a la gente no con palabras, sino que ellos entren en el ejercicio y sean parte de ello y como que lo entiendan, también lo vean de otra manera, no solamente al oírlos, sino verlos, que cause una expresión en ellos. ¿Ya? Me pareció padre esta actividad, hice cosas reales, pues la dinámica de dibujar a las personas, de las frases, a mí se me gustó, de verdad, todo lo que hice, también es verdad.